Hola, soy Jorge Luis Carmona, estudiante del sexto semestre de la Licenciatura en Música. Debido a la epidemia que estamos viviendo en la actualidad, nos hemos visto la necesidad de seguir estudiando desde casa. Sin embargo, este no ha sido impedimento para seguir avanzando en nuestro quehacer musical. A continuación, una pequeña muestra de lo que seguimos haciendo en el Departamento de la Música. Música Música Recuerden seguir las medidas sanitarias correspondientes. Para así evitar la propagación del virus. Y no olviden que quedarse en casa es la mejor manera de cuidarnos y cuidar a los que queremos. Música 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 Música